Level Up Beats Anger Speed ¿Quién iba a decir que yo fuese importante? ¿Quién iba a decir que guardase un poder tan grande? ¿Por qué este estudiante de G.Y. puede que no parezca interesante? Se mantiene el estricante Mi debut pensaron que solamente era un imbécil Que no llegaría a nada, que era débil Pero es ahora, ya no importa, no dejaré que me traten como un X Se habla mi nombre, Inari Denki Venga, es hora de cacer vitalidad No sea solo buen equipo, me ocupo de esto Chis, 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 chispa, sí ¿Vas a agarrarme a mí? No creo que sea buena idea Con estos discos manejo mi queer correctamente ¿Sabes lo que te espera o es que no me sigues la corriente? Y ya cuando piense es una forma inteligente ¿Qué es soportar esta tormenta eléctrica tan potente? ¿Qué saben? Que yo para luchar estoy dispuesto A pensar en quién es tu arma, entiendan por dentro Porque si me quieren al frente, lo haré por supuesto Si es con el cometido de defender a mis amigos En esto, ser un héroe con valor No quitarme la superstición, tengo que exprimir mi dolor La gente que me importa, me toca dar lo mejor Descargar en enemigos ¡Qué gentrificación! Vamos a pelear, es hora de disfrutarlo Y combinar, combinar su poder de fuego con mi poder de reloj No pude cambiar, para así poder tener una voluntad de trueno Mira aquí arriba, estoy en la cima Y con mi radio te voy a tapar Este domina, te disciplina y es que de mí no puedes escapar No hay quien siga adelante con vida, mi juicio pronto te va a llegar Busca salida, ya no hay salida, no hay quien pida, no voy a dar Penas son mis cables y la sangre son mis voltios El dios todo lo sabe, dame amor, yo te doy odio De mi magnificencia envuelta en cada episodio Te voy a dar clemencia si me lo pagas con oro Todos, adoré, me dije todos Para mí no son más que bobos Así luchen todo con codo, no hay modo de ganarme tontos Adoré, me siga, miren, alávenme Blasfemos, quedarán en ruinas bajo mi catástrofe Va, vine volando esta, pero yo le caigo, no puede escapar Yo voy a llegar a la cima, nadie me lo diga, puedo ver todo por acá Va, va, no puede evitar Se estancan contra la delidad, dan tanta pena ajena Y gracias a las ganas de querer luchar No pueden igualarse contra el dios de todos los truenos El cielo queda corto, el sol es mi mayor anhelo Estaré allí y brillaré como la luz del cielo Levantarán plegarias arrodillados al suelo Me quité las alas, yo soy mucho más que un ángel El dios que nunca falla y si lo hago haré que pase Eleva tus plegarias pero nunca harás que baje Mi nombre es Enel y mi poder es el voltaje Gracias por ver el video